Bueno y hoy es el día del contador público y aquí en Cadena Sur tenemos a una excelente colaboradora, la maestra Silvia Cartujano Escobar, a quien enlazamos en este momento para conversar brevemente sobre el día del contador. Maestra Cartujano, muy buenos días. Muy buenos días, señorita, qué gusto saludarlos esta mañana desde la Escuela de Estudios Superiores de Joputi. La opción de contadores reconocidos, conocidos, una opción muy importante en nuestra región y por supuesto en el municipio de Jojutla. Silvia, cuéntanos en principio la importancia del contador, qué representa para la sociedad, su utilidad para reconocer hoy su labor en este día. Bueno, antes de contestar la pregunta quiero aprovechar tu espacio para felicitar a todos los colegas y futurosos colegas estudiantes de la carrera de contadoría pública. Comentarte primero de preámbulo que este día 25 de mayo es una celebración del Día del Contador que se instaló hace más de 50 años. Este día celebramos el hecho de que en un 25 de mayo de 1907 el contador Fernando Díaz Barroso fue el primer contador titulado en nuestra nación. Así que se instaló esta fecha para poder celebrar y bueno, nuestra profesión a lo largo de este tiempo hemos sido ayudantes de las empresas y de las entidades para poder informar sobre la situación financiera de la entidad y sobre todo de que las entidades crezcan y puedan permanecer. Qué importante es Silvia todo este tema fiscal, hacendario, pago de impuestos, nada más y nada menos que el dinero que mueve al país. Ahí la importancia de esta figura que media entre las empresas, los ciudadanos, aquellos pues que debemos contribuir con algo para la grandeza de nuestro estado y de nuestro país. Ahora Silvia, ¿cómo la están pasando los contadores? Porque de pronto pues se enfrentan a situaciones difíciles, hay crisis, lo vemos en el sector de la construcción, por ejemplo, que de pronto pues cambian algunas normas, algunas reglas. En general, ¿cómo está el contador público hoy día en nuestro estado de Morelos? Fíjate que un poquito antes de la pandemia la profesión contable tuvo que evolucionar y tuvo que evolucionar hace cerca de cinco años con la factura electrónica. Entonces tuvimos que dejar el lápiz y el papel y transformarnos a la parte electrónica. Y pues con la pandemia obligó no solamente a la profesión contable, sino a todas las profesiones a que tuviéramos que actualizarnos y modernizarnos en la parte electrónica. Afortunadamente para las nuevas generaciones que se están formando como contadores públicos, pues ya traen como chip en la memoria el hecho de que todo debe ser de manera electrónica. Y bueno, también es un hecho que la pandemia en la parte económica pegó a nuestro sector como contadores públicos, no solamente a la nuestra, sino a todas aquellas que pues tenemos que ver con las empresas y con el comercio. Y bueno, afortunadamente se ha ido estabilizando esta parte y bueno, también reconocer, Evaristo, que el contador público en toda entidad, pequeña, grande, chica, persiga fines de lucro o no, necesitan de nuestros servicios. Esa es una gran ventaja de nuestra profesión. Yo siempre a mis estudiantes les he dicho que eligieron la mejor profesión y no es porque soy contador público, sino que existe una cama enorme de servicios que podemos ofrecer en todos los ámbitos. Sin duda ninguna, de ahí pues la importancia de acercarse a este profesional, se ha intentado hacer más simple los trámites y todo eso, pero bueno, es muy complicado, es difícil, así es que para ello está ahí el contador, el profesional que asiste, que ayuda. No hay que tenerles miedo, ¿verdad Silvia? Los contadores siempre están dispuestos a ayudar, lo que pasa es que uno tiene ahí, ay, hay que ir a ver, ay no, ay no, ¿cuánto me va a cobrar el contador? Así es que hay que considerarlo un aliado, un amigo en todo esto del pago de impuestos y demás. Sí, así es, y fíjate que bueno que lo comentas respecto que la autoridad ascentaria en los últimos años ha querido simplificar y a lo mejor en cierta forma lo ha logrado simplificar algunos trámites y promociona mucho el que cada uno pueda hacerlo, pero déjame decirte que la profesión contable no solamente implica presentar declaraciones, no solamente implica llegar a la página tal, sino hay un análisis complejo de las leyes fiscales, si hay un análisis complejo de las leyes legales, toda la parte financiera no es fácil de comprender, profesional de la contadoría, pues cuando menos requiere cuatro años de estudios, entonces a lo mejor el darle clic a una declaración es fácil, pero el comprender por qué le estoy dando clic en esa parte o comprender por qué puedo solicitar devolución de impuestos es otra historia que eso se requiere de un profesional, así que también invito a tu auditorio a que cuando tengan cualquier duda en la parte financiera, fiscal, de auditoría, de su empresa o de manera personal, porque también como personas necesitamos conocer cómo estamos financieramente, pues recurran al experto que en este caso es el contador. Así es, así es que aceptamos la oferta, acudamos a este profesional, tengamos más de esa cultura, verdad, aprendamos todos con el contador lo que nos enseña, lo que nos dice, hoy queremos felicitar a todos los contadores del país, empezando contigo Silvia, con todos los contadores de la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla, con todos los estudiantes que también tienen en la mira esa intención de adentrarse en este campo del conocimiento, así es que muchas, muchas felicidades, no sé si quieras agregar algo más. Bueno, nuevamente reiterar mi felicitación a los profesionales de la contadoría pública y también a los futuros contadores públicos, que este sea un día especial para reconocer la labor que se realiza a favor de las empresas y que también sea un día también de festejos y de celebración. Así que, baristas, se reciben también regalos para los contadores. Gracias Silvia, nuevamente un abrazo y estamos en contacto, que tengas un excelente día, felicidades a todos. Por cierto, ¿va a haber festejo ahí en la escuela? Ahorita va a iniciar una pequeña celebración interna y nuestra celebración fue el viernes pasado. Perfecto, muchas gracias nuevamente y que bien, ahí está de fondo justamente la Escuela de Estudios Superiores. ¡Excelente día! ¡Hasta pronto! Gracias, saludos. Muy bien, ¿qué le parece? ¿Usted conoce algún contador? ¿Tiene un contador? Felicítelo por lo menos, ¿no? Dígale, muchas felicidades, contador, siga trabajando bien, ¿cómo va?